Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Recientemente el culturista José Reymón criticó duramente al legendario culturista Son Rey. Reymón tuvo duras palabras hacia Son. No me gusta de ninguna manera y no culpo a alguien que lo noquea. Él es el villano de toda esta industria. En un reciente vídeo subido a YouTube, el culturista veterano José Reymón y Milos Arce hablaron sobre Son Rey. Y sobre su reciente encuentro con el hijo de Chad Nichols, Dominique. Reymón cree que Sean se ha convertido en el auténtico villano de la industria del culturismo. Y que ya absolutamente nadie lo quiere. Incluso hasta el día de hoy me siento mal por querer patearle el trasero. Me siento mal porque no me gusta nada. No quiero que no me guste nadie. Pero Son Rey es desagradable. No me puede gustar. Son Rey es uno de los más grandes culturistas de la historia, a pesar de no haber ganado nunca el Mister Olimpia. El hombre de la genética perfecta se batió en duelo contra varios de los más grandes culturistas de la historia. Son, que es una de las voces más autorizadas del culturismo desde hace muchos años. También es un culturista muy controvertido por sus opiniones y por su extrema franqueza. En una reciente exposición del Arnold Classic, Son Rey y el hijo de Chad Nichols llegaron a las manos. La pelea se produjo porque, como todos sabemos, Son Rey acusó a Chad de haber matado a muchos culturistas por sus consejos tan peligrosos con respecto a la química. Son llama a Chad Nichols el doctor protocolos de muerte y lo califica como un gurú extremadamente mentiroso. José Raymond salió al paso y habló sobre Son Rey después de la pelea con Dominic Nichols. Todo sobre él es vergonzoso. Milos, por su parte, reveló que todavía es amigo de Son Rey, a pesar de que lo echó de su gimnasio un par de veces. Escucha, debes ser responsable de todo lo que dices y haces, y especialmente si estás acusando a alguien, debes ser responsable por ello. Quiero decir, soy amigo de Son, pero también eché a Son dos veces de mi gimnasio. No le permití volver. Puede ser muy irrazonable. No piensa mucho en las consecuencias, ¿verdad? Él solo señala con el dedo y dice, tienes 58 años, deberías saberlo mejor. Y sigue insistiendo. Después de años de hablar, años de hablar, lo trae de vuelta y luego etiqueta esto y publica y otra publicación y otra publicación. ¿Qué esperas? No culpa a Dominic en absoluto, dijo Milos. Por su parte, José Raymond dijo que Rey tiene uno de los mejores físicos de todos los tiempos y debería estar animando a la gente cuando se jubile. Son Rey usa este término todo el tiempo y lo reconocerás. Dice que es un cuento con moraleja. ¿Alguna vez lo escuchaste decir eso? Es un cuento con moraleja. Bueno, aquí hay una advertencia para Son. Tienes 58 años. Eres uno de los mejores culturistas de todos los tiempos. Uno de los mejores físicos de todos los tiempos. Deberías ser uno de los tipos más populares en esta industria. Deberías ayudar a la gente. Deberías animar a la gente. Deberías promover el deporte. En cambio, es el villano de toda esta industria. A nadie en el culturismo le gusta Son Rey. A nadie. Según Raymond, la gente está harta del comportamiento de Son Rey. Por eso no estuvo en el equipo de comentaristas del Mister Olimpia del año pasado. Acabas de decir, oh, él es un amigo mío, pero lo sabes muy bien. Dijiste al mismo tiempo, no culpas a Dominic por querer abofetearlo. Son podría estar haciendo tantas cosas. ¿Te das cuenta? No estaba haciendo ningún análisis del Mister Olimpia. No hizo ningún análisis en el Arnold y el evento más grande del mundo. Y ya no está invitado a hacerlo. ¿Qué te dice eso? Suficientes personas han tenido suficiente. Amigo, confía en mí. Casi lo he hecho. Golpear a Son Rey. Aquí está lo que es triste. Es que amaba tanto al chico cuando estaba en la escuela secundaria. Cuando era un adolescente, mirándolo, estaba como, oh, Dios mío. Era inimaginable que alguien pudiera verse así. Estaba emocionado de conocerlo. Según Raymond, es muy probable que, dado la tendencia que tiene Son Rey a meterse en problemas, es solo cuestión de tiempo, de que alguien le mete una hostia y lo noquee. Las cosas que dijo sobre mí, mi familia, las cosas que intentó hacer, no me guste de ninguna forma y no culpo a alguien que lo noquee. Y eventualmente va a ser noqueado, le van a dar una hostia, va a pasar. Te lo aseguro, no creo que tarde mucho. Pero al mismo tiempo, la violencia no es la respuesta. Ciertamente, no dejaría que mi hijo hiciera eso. Soy lo suficientemente maduro como para nunca actuar en consecuencia. Dijo esas cosas sobre mí en una transmisión en vivo en el Mister Olimpia, con todos los fanáticos del culturismo escuchando. Y eso estaba completamente fuera de lugar. Él dijo en ese momento, José está teniendo problemas matrimoniales. ¿Qué diablos tiene eso que ver con el culturismo? Dijo que ya no se toma el culturismo en serio. Todo sobre él es vergonzoso. Creo que solo lo mencionamos para obtener su opinión. Ahora estoy entusiasmado. Tal vez él me haga volver al gimnasio. Declaró Raymond. Está fuera de toda duda que Sonrey es una verdadera leyenda del culturismo. Pero también es cierto que tiene una forma de ser muy polémica. ¿Qué opináis vosotros? ¿Dais crédito a las palabras de José Raymond sobre Sonrey? ¿Creéis que tarde o temprano aparecerá alguien que le soltará una hostia a Son y lo mandará a la habitación del sueño? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!